Podemos generar excepciones Hay dos palabras en Java Que se utilizan para esto La primera es throw en singular Y la segunda es throws en plural ¿Cuál es la diferencia entre throw y throws? Bueno, throw yo la voy a utilizar para generar una excepción Y throws en plural la voy a utilizar para declarar que una función devuelve excepciones Vamos a hacer algo bastante tonto Vamos a implementarnos esta función Vamos a borrar todo esto Y vamos a implementarnos una función que se llame divide Public static float divide Float A Bueno, doble Así Y vamos a decir que devuelva A entre B En mayúsculas he puesto Sin embargo Cuando yo la llamo desde mine Divide 4, 0 Esto me va a fallar Es lo normal No ha fallado ¿Por qué? ¿Qué ha podido pasar ahí? No ha pasado nada, seguro ¿Por qué no se está tirando esto? Espera, vamos a utilizar enteros Me está dejando mal esto, eh Public static Divide entre B Return entre B Esto pasa a ser 4 entre 0 Ahora Con doble Sí que se puede dividir entre 0 Vale Resulta Que mi función divide Si nos damos cuenta Podría recibir una serie de parámetros Que dieran lugar A que, bueno A que se provocara Una excepción aritmética Lo podéis ver aquí División División por 0 Es un tipo de excepción aritmética Y entonces Yo como programador Puedo hacer dos cosas O bien Me ocupo del código Aquí arriba Eh 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 Inresultado Trae Resultado Es igual a A entre B Catch Aritmética Excepción E Eh System Out Punto Print LN Oye Esto está mal Y devuelve el resultado Return Resultado Y gestionarlo aquí O bien Yo puedo decirle A esta función A este método Que me estoy creando Que Puedo Puede que yo falle Pero que yo no me voy a hacer Caso Yo no me voy a hacer cargo De este problema Básicamente Lo que podemos hacer Es decirle a la función divide Que delegue El problema A su padre Básicamente Que lo delegue Aquí arriba Ahora mismo Cuando llamo divide 0 ¿Dónde estoy gestionando el problema? En el cuerpo del divide ¿Cómo puedo hacer yo Que esto me importe Un pepino Y que se ocupe su padre? Le voy a decir aquí Throws Aritmética Excepción Estoy declarando Una función Que Puede ser Que Arroje esta excepción ¿Y cómo Arrojo yo Una excepción? Bueno Pues si Con Throws Declaro Las excepciones Que mi función Puede arrojar Ojo Podéis poner aquí Múltiples Se pueden poner Todas las que vosotras Vais a arrojar ¿Cómo la arrojáis vosotros? Con Throws New Arithmetic Excepción E incluso Podéis coger esta excepción Y devolver otra De cualquier otro tipo Vamos a verlo Throws New I o excepción Así Bueno esto tiene un pequeño problema Es que si yo estoy declarando A mi método Como que mi método Devuelve una Arithmetic Excepción Yo no le puedo tirar Una I o excepción No puedo generar Una excepción Que no he declarado Que voy a generar En este caso Voy a generar Una I o excepción Es una demo ¿Vale? Vais a ver Que pasa en este caso Vamos a darle al play Para que falle esto Y mirad lo que pone aquí Java I o excepción Must be coged Or declared to be thrown Fijaros como He dividido por cero Y no me ha dado Una aritmética excepción No Me ha dado una I o excepción ¿Por qué? Porque yo he generado Esa excepción En lugar de una excepción Aritmética Además Además Pasa una cosa Muy chachi Desde hace unas cuantas Versiones de Java Y es que si yo Invoco Una función Que me pueda Arrojar Una excepción De cualquier tipo Voy a dejarla Como aritméticas Ahí Tengo Que invocarla En un bloque Try catch Porque aquí Aquí que dice Create break point Aquí open bootcamp Divide Tal, tal, tal Aritmética exception Créate break point Vale ¿Cómo puedo hacer yo eso? Pues a ver Vamos a volver a do excepción Porque quiero que veáis Que se convierten De un tipo a otro Cuando yo declaro Que una función Va a tirarme Una excepción Throw Y o excepción puedo poner más, throws arithmetic exception y oexception, ojo, que vosotros decís que puede que devuelva excepciones de estos tipos, que puede que devuelva excepciones de estos tipos, no significa que obligatoriamente la vaya a devolver, en este caso no voy a arrojar ninguna excepción aritmética, pero sí voy a arrojar una y oexception, aquí con throw, y aquí ya se me pone en rojo y me dice, oye, es que tienes una excepción que no estás gestionando, que va a ser del tipo ioexception, y esto me está a mí obligando como programador, que si yo invoco una función que tire excepciones, las tenga que meter en un bloque try, catch, y además pasa esto, voy a poner aquí aritmética excepción e, ¿vale? system out.println a, cualquier cosa, y sigue en rojo, ¿por qué? porque mi función me va a tirar una ioexception, y ¿cuál estoy interceptando yo? la aritmética, pero esta no me la va a devolver mi función, así que opción a, le pongo la que me va a devolver, ya le gusta, o bien le digo que capture todas, de esta forma, damos aquí a apply, y a ver qué ha pasado, bueno, pues me muestra a, 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 ¿por qué? llamo a divide entre 4 entre 0, se ejecuta function divide, lo intenta dividir, pero resulta que hay un error aritmético, porque estoy intentando dividir 4 entre 0, entre 0 no puedo dividir, como se produce este error, se ejecuta el bloque del catch, y el bloque del catch, arroja una excepción de ioexception, me voy para arriba, y mi bloque está capturando todas las excepciones, como se produce una excepción, entonces entramos en el catch, y al entrar en el catch, se ejecuta todo lo que tenemos ahí dentro. Y estas son las excepciones, que a continuación, en la próxima sesión, las vamos a utilizar por obligación, sobre todo para capturarlas.